Hoy hemos firmado las actas de acuerdo donde hemos establecido que a partir del mes de febrero los salarios docentes se incrementan un 5% en lo que es el salario que se había cobrado en el mes de enero más una suma fija no remunerativa de mil pesos por cargo. El equivalente, o sea el 82% es lo que van a cobrar los jubilados. Pero el acuerdo además contempla que a partir del mes de marzo se aplica nuevamente la cláusula gatillo con las diferencias de inflación que hay en el mes de febrero a favor de los docentes y la suma fija se eleva a mil trescientos pesos y su proporcional del 82% para los jubilados. Y en el mes de abril esta suma fija se eleva a mil quinientos pesos con su proporcional para los jubilados y con la aplicación de la cláusula gatillo. Un maestro de grado con diez años de antigüedad, que es la antigüedad promedio que estimamos habitualmente, en el mes de febrero va a cobrar de bolsillo 26.151 pesos y en el mes de marzo 27.175. Todavía acá no está calculado abril porque tenemos que ver cómo evoluciona la inflación del mes de marzo que es la que se cobra en abril. La provincia de Córdoba siempre ha hecho esfuerzos. Si uno mira la comparativa de los salarios a nivel nacional, Córdoba siempre ha estado entre las provincias que ha hecho un mayor esfuerzo. Somos conscientes de que aún con el mayor esfuerzo, seguramente las necesidades y la aspiración que pueda tener la docencia sea mayor. Pero bueno, el Estado puede pagar lo que su economía, insisto, lo que la recaudación le permite.